La escuela Master Volley es un club de entrenamiento de voleibol que se desarrolla en el distrito en el que se forman deportistas desde los 9 hasta los 17 años. Y para este año el club espera incursionar en la categoría mayores. Las alumnas se forman con la meta de hacer parte de la selección santandereana en esta disciplina. Como instructor y entrenador llevamos más de 30 años de experiencia, pero con la escuela como tal llevamos 3 años consecutivos y pues hoy por hoy hemos tenido que cambiar hasta el grupo por lo de la pandemia y por todo lo que existió en el 2020. Bien, en este momento la escuela está participando en el torneo del sexto aniversario del club cincuentenario de voleibol. En este momento hemos jugado 3 partidos, hemos ganado 2 y hemos perdido 1. Es un torneo de categoría mayores, solo que nuestras niñas compiten ahí dentro de ese nivel. Los entrenamientos se realizan en la cancha del barrio Pueblo Nuevo con más de 30 niñas y jóvenes que se dan cita en este lugar. Para ampliar y reforzar sus técnicas en este deporte. Hace poquito hubo uno en Lebrija, que fue corto, pero pues aprendimos y eso. Y fue uno el año pasado en San Gil, Valle de San José. Y ya, yo no llevo mucho, o sea, sí llevo tiempo en voleibol, pero así como avanzando, no mucho. Sí, el otro mes vamos a ir a un departamental en Bucaramanga. Entonces vamos a tratar de darla toda y pues seguir mejorando en el voleibol. Eso es lo que espero, llegar a ser más que una selección Santander, llegar a ser una selección Colombia. El club ha participado en diferentes competencias, entre ellas el torneo de clubes departamental. Actualmente la escuela máster juega el torneo del sexto aniversario del club cincuentenario de voleibol en el que esperan obtener un título.